están dando vuelta. Juzgado conocerá el viernes de coerción a Argenis Contreras. Con otra noticia por COVID-19, la Junta Central Electoral ofrecerá servicio por citas a dominicanos en el exterior. Más información ocupa el local del PRM en Bonao en reclamo de empleos del gobierno. Eso va a seguir pasando. Eso va a seguir pasando. Cámara de cuenta audita desde el año pasado gestión dos mil dieciséis dos mil veinte de Abel Martínez allá en Santiago. Otras noticias movimientos dominicanos realizarán manifestación en apoyo a Haití. ¿Y cuándo no ha apoyado Haití a nosotros? Toque de queda vence el lunes ocho de febrero. Salud Pública dijo que los casos de COVID-19 van a la baja. Bueno. Bien, señores, esas son las noticias nacionales como ustedes ven. Algunas chistosas, otras no tanto, pero bueno. Buenos días, Geryan. Buen día, pero mira, me parece realmente. Presencial, la clase. Mira, me parece impresionante. La clase presencial. O semipresencial. O semipresencial. Cuando se dice que la educación a distancia es un éxito. No, este gobierno. Es lo más raro que yo he escuchado en toda mi vida, que algo que te está funcionando de manera exitosa, tú lo cambies. Dame, me duele, pero dame, dame más. Exacto. No lo entiendo eso. ¿Qué masoquismo es? Mira, el exitoso, esto de la educación a distancia, ¿se acuerdan que se lo dije? Exitoso, la educación a distancia, pero. No, y un programa bastante interesante. Pero vamos a la educación presencial. Señores, déjenme decir una cosa. Yo me, yo me, yo me planto en mi vehículo a escuchar esa vaina y hay cosas que decir, ay, pero mira. Sí. Pero óyeme, es importante. Yo siempre lo he dicho, eso es bueno, pero para la, para la gente que tiene el interés, para el adulto. Sí, pero. El niño. El programa, los programas que están usando, o sea, ¿cómo le diría yo? El programa, el estilo, la forma. Sí. El proyecto, no sé cómo llamarle. Tiene un contenido excelente. Muy bien, claro. Muy bueno. Y lo hemos destacado aquí, pero tú sabes por qué. ¿Para quién? Para el que tiene el interés, el interés y al que aquel que le pone atención. ¿Tú quieres que te diga algo? ¿Tú quieres que te diga algo? ¿Sabes lo que hacen los niños? Que si tú le descuidas medio segundo, se te duermen. Y si tú le descuidas medio segundo, se van porque realmente no están interesados en eso cuando la clase es así. Y a su edad también hay que tomarlo en cuenta. Yo se lo advertí. El muchacho se distrae muy fácilmente. Yo se lo advertí. Desde el principio, la educación a distancia es para el que tiene interés. Tiene que haber un interés particular. Pero en el aula, oigan, en el aula, yo recuerdo, en mis cursos de primaria, en el colegio padre Esteban, de doña Antonia Ortega, viuda Peralta, y bueno, ya fallecida doña Antonia, quiero darle desde aquí un abrazo y un saludo muy fuerte a sus hijos, a el médico, el gastro entre ellos, Johnny Peralta. Johnny Peralta. Saludo para Johnny. A Johnny, a Eri, y a Karina, Karina Carolina, que vive fuera del país. Bueno, la cuestión es que yo recuerdo que era una regla de este tamaño, y a pesar de tú estar en el aula, no se distraía, y tú veías que cuando tú menos lo esperabas, te caía la regla. No, pero además, el ambiente, por ejemplo, la socialización que se da dentro del aula, te permite por lo menos tú estar interesado, aunque sea en ir al aula, porque hay, están los amiguitos, todo el ambiente, la cafetería que tú vas a comprar, y te compras un bolón que no lo vas a comprar en tu casa, y entonces todo eso es lo que permite que el niño tenga un interés particular, la decoración, los programas son muy buenos. Sí, y todo eso, todo eso. Porque yo no podría venir aquí a ser mezquino, los programas son muy buenos, pero son buenos para aquel que tiene un interés, y quien, por ejemplo, y se focaliza, los niños no se focalizan porque no tienen un interés marcado. Te estoy diciendo que aún en el aula, con los compañeros ahí, tú te distraías, aún en el aula, imagínate tú en la casa con tu papá. No, no, y la mayoría solo, la mayoría solo, o con la trabajadora, que le da trepito lo que está pasando, porque ella lo que está atendiendo, trapeando, o está lavando, y el niño está viendo el televisor. Señores, hay que, mire, yo quiero reconocer aquí a esos profesores, yo tuve unos profesores excelentes, suerte, tuve suerte, porque cuando llegué a la universidad, eran lumbreras, todo lo que, por la mano que yo pasé. Pero, por ejemplo, doña Ana Antonia Ortega, viuda Peralta, una maravillosa profesora, excelente, la mujer que más me enseñó en el mundo, esa señora, esa y mi abuela. Y doña Gladys Faxa, que también era parte de ese proyecto, de ese colegio, Colegio Padre Esteban, aquí en la calle La Cruz, antes de llegar a la, a la, a la restauración. Un amor, una maravilla, pero, por ejemplo, las hermanas Polanco, doña Tata, Nini, Pura, una cosa. Sí, hay maestros, hay maestros muy buenos. Óyeme, eso sí es grande, eso sí es interesante, cuando tú después de viejo, como el caso mío, te recuerdas con todo ese cariño, de todos esos profesores que tú, que me dieron, que me dieron mis reglazos, y me jalaron el cerquillo, y la oreja. Por vocación. Pero, pero, eso me enseñó muchísimas cosas. Así es. Señores, vamos a continuar, la pregunta del día, Yerian, yo creo que tú di buenos días, dijiste. Sí, saludar a la gente, ¿verdad? Hoy comenzó, él comenzó a hablar. Saludar a la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Teneron Canal 10, y a la gente que, como siempre, nos sigue a través de las redes sociales. Buenos días, aquí estamos, en este viernes, viernes 5 de febrero del año 2021. Cómo no, gracias. Esa pregunta del día se responde con un, con un monosílabo, todo. Con una sola palabra, que no es monosílabo, es todo. Sí, todo. Todos. Ahí está. ¿En cuáles productos de la canasta familiar usted ha percibido aumento en el precio? Todo. Háganlo el feedback. Ay, mi madre. 829-451-3381, esa es la vía de comunicación con nuestro programa, a través de la red social WhatsApp. Recuerde muy bien, esta es la pregunta. ¿En cuántos productos o en cuáles productos de la canasta familiar usted ha percibido aumento en el precio, eh? Sí, ya, 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 ya menos temprano para que Él y mi brother quizá saben de eso, pero, o seguro oyen a la mamá y quejándose. Mira, me, 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 me dice mi hermana que es maestra, que, que ellas también son de la buena, y mi mamá. Sí, sí, sí. Sí, no, no, pero. Maestras, maestras de vocación. Claro, todos esos maestros de antes, que no son los de, porque mira, hay una, hay una generación de maestros. Alta Gracia Aventura, en la Guasuma, la profesora Tata, muy conocida y muy querida. Yo te voy a decir una cosa, en el, en el estado de maestro nuestro hay, hay deficiencia, no en todo, por supuesto, pero hay deficiencia, hay, hay gente que está en, en planos medios y bajos del, del, del sistema educativo, que, que, que no, que no han leído un libro. Sí, Ana Silvia Paulino, la profesora Naná, allá arriba. Que le ponen una tarea en la universidad y lo que hacen es que leen el capítulo del tema que le interesa, pero el libro no lo vuelven a ver más. Entonces, eso lo que da es un profesor, es un maestro, sin mucha formación, y al final eso se refleja en el alumno que pasó por su mano. Eso es así, y es así también a nivel universitario, eso en todo, en todo momento. Bueno. Felicitar a los maestros que están haciendo un excelente trabajo. Claro que sí, claro que sí, vamos a, y a tu madre, a tu hermana. Sí, mami ya se retiró. No, pero queda, queda la historia, queda la historia. Pero, eh, no soy yo quien debería. Porque así como yo, así como yo recuerdo a mis profesoras de antes, así me imagino que habrán muchos alumnos que recuerdan a tu mamá. Sí, 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 definitivamente. Una cuestión de haber sembrado. De los maestros que iban al campo, allá al jovito, a dar clase a pie. A pie, era que iban, no era alguien que no, 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 le crucé el río, para allá arriba, para el jovito. Ni siquiera un burro, un caballito. ¿Qué es lo que va a parecer? Qué cosa más tremenda. Bueno, señores, vamos a ver, continúan las salsas en productos de canasta familiar. El precio del pan aumentará, eso es en futuro, 40%. Bueno, desde finales del año pasado, varios de los productos de la canasta familiar han presentado aumentos en sus precios. Entre los que podemos citar, los huevos, carne de pollo, carne de cerdo, sobre las salsas empresarios de la industria, sobre todo los panificadores, advierten que el precio del pan podría incrementar un 40% en los próximos días, por alzas registradas en la materia prima para la elaboración de productos. El incremento está basado en los cambios en los costos de la harina y otros insumos requeridos en el proceso de la elaboración de ese producto, los cuales superan 45%. De acuerdo a Francisco Pollock, empresario de la industria del pan, este sector ya no puede extender el plazo para actualizar los precios de ese producto. En la actualidad, el precio del pan de agua y el sobao se encuentra a cinco pesos la unidad, pero se venderá hasta más de siete pesos, indicó la unión de medianos y pequeños industriales de la harina. Esto sin mencionar que hoy, como cada viernes, se espera que el Ministerio de Industria y Comercio, de conocer los precios de los combustibles de la semana próxima, los cuales han experimentado alzas de forma continua. Ah, pero espérate, entonces quiere decir que por cada funda de 10, hay 20 pesos ahí. Claro que sí. Ah, pero espérate, es pesado el aumento. Sí, son dos o tres pesos que va a aumentar. Dos pesos. Eh, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Adiós las gracias. Ay. Y que nos ayude a desenvolver en el día y el resto del fin de semana. Ahora hay que buscar 70 pesos, no hay 50 que va en la funda, 70. Y que nos da inteligencia para entender estas cosas. Pídele que nos ayude a bajar el pan. Mira, esa es una comida muy, muy, muy común de la gente de todo el mundo. Hace tiempo que nosotros hemos debido de comprender que en la unión está la fuerza. Nosotros somos soberanos para unas cosas, para otras no. Cuando empecemos a ser soberanos, consumidores, conscientes, y dejemos de comprar un producto como huelga, como si fuera una protesta. Una protesta. Nadie, nosotros no queremos que el que está dedicado a una actividad fracase. Pero hay sociedades más organizadas que nosotros, que han dado muestra de que cuando se le tima, se le afecta el bolsillo, se le cierra. Y yo soy de los que creen que en este tipo de planteamientos, sin ningún tipo de proporción, más allá de la que, bueno, el combustible, pero tú le vas a cargar combustible a cuando tú tienes distribuidores que son los intermediarios y todas esas cosas. Pero el Estado le está permitiendo que todo se le vaya de la mano. El control de precios en este país no existe. ¿Quién, quién, quién? ¿Qué se está permitiendo? Se le está permitiendo el Estado. ¿Tú sabes qué ha pasado con los panaderos? Que los zonos ya no son de leña como antes, ahora son de gas, de gélepe. Entonces yo estoy de acuerdo con que nosotros en un momento dejemos de comer pan, un ejemplo. Como es el tema de dejar de echar gasolina en un momento para ver qué van a hacer ellos. Tendremos que con burro para... No, no, echar gasolina... Yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero en este caso no le podemos echar la culpa a los panaderos porque el problema está en la materia prima. No, es que el panadero... Es igual que la gente que está produciendo carne. ¿Tú sabes por qué yo le he hecho lo? Porque yo conozco la industria del pan desde mucho tiempo. Y a diferencia de lo que hacía Luis Joa, que en paz descanse, Luis Joa nunca redujo el tamaño. Ahora tú vas a tener... Compra el pan... Más caro y más pequeño. Más pequeño y a la vez le aumenta. Ahora, si tú me mantienes la calidad, me dan lo mismo que yo compraba y por el incremento de los productos que intervienen en la producción del pan, yo me veo obligado a hacer... Y es una estafa por todos lados. Por todos lados. Le echan levadura y polvo de horno. Y esa vaina... No, no, no. Comienza a subir y deja un hueco adentro porque cuando tú lo agarras, se te meten los cinco de... Pero los culpables no son ellos. El culpable es el gobierno que lo permite porque no hay control. ¿Dónde está? Por cierto, creo que vi ayer a uno de los funcionarios. Yo vi en el supermercado. ¿A Pro Consumidor? Ya ni Ana del Castillo no está, me comentó ella hace un par de días. Ah, no. ¿Y a quién nombraron ahí? No sé. Ella me dijo que ya no estaba en la institución. Yo la llamé... Yo la llamé... Por una queja que se hizo aquí. Un señor de Colmado que andaba diciendo de los salamis que se lo vendían con menos cantidad. No recuerdo que otra cosa decía que... Sí, sí. Creo que la hace, que venían unos gramos menos. Sí. Y yo la llamé porque tengo el contacto de ella. Hicimos buenas amigas en ese tiempo que estuvimos entrevistándola. Y entonces ella me dijo que ya no estaba en la institución. Pero mira, Pro Consumidor... Bueno. Y también, vuelvo y repito, un ciudadano empoderado va y pone la denuncia. Esas son... Tú acabas de dar en el clavo. Tú acabas de decir la palabra mágica. Un ciudadano empoderado y organizado. Va y pone la denuncia. Aquí no. Pero en este sentido tenemos que empezar a ejercitar el poder que tenemos como consumidores para que no se nos presente cada vez que se le dé la santa gana. Señores, los salarios están iguales que hace años el dólar está bien que ha subido pero nosotros no somos los proporcionadores de esto. Pero tiene una... Pero tiene una estabilidad. Y tiene una estabilidad en este momento que no puede nadie alegar que es por el dólar. No. Ha bajado 57.70 está. Le estoy diciendo... 58 y pico. Está 57. Le estoy diciendo es que hay aspectos que están a la deriva y están haciendo... Pero como aquí hay un pueblo sumiso que paga el plátano a 25. Yo no vuelto a comprar un plátano. Jamás. Y el plátano más barato. Es malo. Más malo que Danilo. También yo tengo una produccioncita de plátano en mi patio. Gracias a Dios. No es yo lo que yo dije. ¿Cómo fue? Que el plátano... Hay un plátano que es más barato pero es más malo que Danilo. Diablo, nadie le entra a eso. Bueno, miren. Yo lo que creo es que el gobierno debe identificar dónde está el problema. Nos pasaríamos aquí años hablando de lo mismo. Si no se identifica el problema, ¿cómo se va a resolver? Ejemplo, los combustibles. Hay que ver hoy, por cierto. Hoy, Ito, entren a Twitter. Usted que me sigue, entra a Twitter y apuesto a que hoy Ito Bisonó antes de los precios es tendencia. Desde anoche ya era tendencia. Lo están acabando. Todo el mundo dándole funda a Ito esperando, preguntándole si va a subir los combustibles en el día de hoy. Tú sabes lo que dijo ese malbarazo ayer. No. Que él está acabando con la mafia que hay en los combustibles. En búte de... Y entonces, ¿cómo tú le explicas eso al pueblo que tú estás acabando con la mafia que supuestamente hay en los combustibles y todos los días los combustibles están más caros? Pero por Dios. si le subvencionan el GLP. La mayoría tiene GLP y se lo subvencionan. Claro, claro, le pagan. Con gasolina y se la subvencionan. O cuidado, o cuidado si le está echando el dao a las estaciones de combustible que tienen un precio fijo que nada tiene que ver con lo que él denuncia. Oye, oye, yo tengo un amigo que era dueño de una estación de combustible. Yo tuve que venderla porque es que el margen de beneficio es demasiado bajo y yo tengo que pagar empleado, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar mantenimiento, tengo que pagar una serie de cosas. Pero hay otra situación, me contaba él, y es que las asociaciones de choferes, a pesar de que le subvencionan, quieren que le vendan el combustible a ellos, a sus miembros más baratos, perdiendo yo dos o tres pesos del margen de ganancia que tengo. Y le dan como tres o cuatro mil pesos a cada, todas esas choferes que ustedes ven, le dan sus tres o cuatro mil pesos en combustible, mensual. No se llamen a engaño, que eso es un negocio por todas partes. Ahora bien, con relación a los precios, yo lo que entiendo es que el gobierno debe atacar el problema. Aquí decía Diego Hidalgo que el problema especialmente está en el caso de las carnes, en la materia prima, que ciertamente ha subido porque eso está en la materia prima. Por ejemplo, hay que ver qué está provocando, porque si no sabemos la fuente, qué es lo que está provocando el alza del pan. ¿Le subió la materia prima? Bueno, pues lamentablemente van a tener que subirla. Lo que sí tiene el gobierno que trata de atacar esa parte. Sí, por ejemplo, Yo recuerdo lo que dijo Villar también con relación a los pollos. Sí, ustedes saben que aquí muchísimos ganaderos están matando a la hembra. Cuando la gente comienza, los ganaderos comienzan a matar a la hembra, es un problema, porque la carne, la carne de, por ejemplo, en el caso de la, de Jerez, no, y comienza a bajar porque no hay producción. ¿Y quién mata una hembra? La carne de macho es mala. Es mala, la carne de macho. No, pero que normalmente la hembra se usa para producir. Entonces aquí hay gente matando a la hembra. ¿Por qué? Porque ya no encuentran de dónde agarrarse porque la materia prima está altísima. Pero ¿cuál es la idea de matar a la hembra para que no siga la producción? Porque ya tú vas a acabar con eso. Pero yo que debería regalar eso a la gente. Sí, porque yo tengo una vaquita en mi patio de ahí lado de ellos. Como la gente del queso que regalaron queso de eso, se lo regalaron al pueblo cuando se le estaba quedando. Sí, pero cuando lo subvencionaron no volvió a aparecer jamás ni por los medios. Entonces, la solución es que el gobierno debe atacar. No es comprar el producto. Ojo, no es comprar el producto para vender solo a la gente. Yo no he visto aquí la venta de pollo. Aquí en San Francisco yo no le he visto la venta de pollo. Lo que tiene que atacar es precisamente la producción, tratar de que los productores no sean tan golpeados con la materia prima y entonces obligarlos mediante supervisión a que el producto le llegue al pueblo de manera correcta y no abultado. Mira, la producción es una cadena y eso lo hemos visto tanto cuando se entrevistó aquí a don Diego como cuando se entrevistó a este amigo Villar. Y definitivamente lo que el gobierno tiene que hacer es vigilar esa cadena porque en esa cadena es que está el meollo de la cuestión. Ahí es que está el problema. Definitivamente los intermediarios hemos visto son los que mejor le va con el producto que no siembran, con el producto que no trabajan. Y por otro lado está el tema del alza del dólar que afecta toda la economía a nivel digamos completo, ¿no? Porque usted puede ver que si sube el dólar afecta la materia prima de la mayoría de los productos y los insumos para la crianza de animales. Vamos a una llamada telefónica. Yo continúo después de la llamada. Adelante, buenos días. Muy buen día, Geryan, mi profesor amado y mi amigo Francis Pacheco en línea. ¿Cómo estás, Pacheco? Cuéntame. Oye, dentro del festival de precios que tiene el comercio nacional debemos denunciar que los productores de cerdo prácticamente están en serio aprieto. Por ejemplo, antes del 16 de agosto un saco de afrecho para cerdo de alimento costaba 875 pesos y hoy está a 1815 de manera que ha subido más de un mil por ciento. Eso no es posible. Entonces, los productores y el Estado deben explicar entonces dónde está el problema. de la materia prima que es lo que ha pasado porque el dólar supuestamente está estable. Por ejemplo, en el caso de los maestros yo me fui jubilado. Mejor bajó. Después que mi adentro fue el poder he perdido 20 mil pesos de mi salario y los que están activos han perdido entre 24 y 28 mil pesos en virtud de lo que dice la Federación Dominicana de Comerciantes que ha habido un incremento en los precios entre un 30 y un 40 por ciento. De manera que las mieles de Abinader con el pueblo están por concluir esto es irresistible y los salarios están estáticos en términos más de números pero que han bajado con relación a lo que tú estás comprando. Porque una cosa es el salario real y otra el salario nominal. Gracias. Gracias, Pacheco. Me dice un productor de pollo que en la granja está a 45 por ejemplo el pollo a 45 pesos. Pero se supone que ya el gobierno tomó medidas y los y los mismos ¿eh? Enfócame a Francis en primer plano por favor. Eso fue lo que dijo. Enfócame a Francis en primer plano. Que me llame alguien ahora mismo y me diga ¿dónde ha comprado un pollo de los del gobierno? ¿A cómo es que lo están metiendo a 125? ¿A dónde? A su santísimo. Tenemos aquí No es así que le voy a poner. Enfóquenme. Bueno, no sé. Ustedes recuerdan que estuvimos aquí a Villar y explicó que precisamente al otro día salió la noticia la información que los productores de cerdos estarían llevando en granja vivo en pie a 118 el kilo si el gobierno no lo apoya en la situación y a dónde en qué lugar pero vayan a grabar eso búsquenlo para nosotros decirlo aquí dónde que se está vendiendo pero dónde está dónde que se está vendiendo consígame esa imagen consígame esa imagen correcto para ayudar a la población a que consiga el pollo como se anunció sí que lo que produjo que también los 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 productores porcinos lo del puerco lo del cerdo quieren también que se le ayude me imagino que esto va a ser una situación muy difícil para el gobierno si no pone atención a estas cosas miren señores un momentito de último minuto ¿qué pasó? de último minuto me acaban de enviar ahora un video el amigo Luis Amparo que es un fiel televidente de este programa aparentemente hay un incendio en Muné aparentemente hay un incendio en Muné atención muchachos el equipo de prensa así que gracias a nuestro amigo Luis Amparo que nos envía este video ahora mismo el cuerpo de bomberos está sofocando un incendio en Muné va a ser la bomba de tiempo se está explotando en Muné atención pueblo no nos afecta no nos afecta el proceso porque esa documentación está ya toda en manos de la juez ¿cómo se llama? el intermediario este Luis ¿qué se llama? ¿eh? el conciliador el conciliador el conciliador el Luis no me recuerdo tenemos una llamada adelante buenos días buenos días ¿cómo estás? muy bien ¿quién nos habla y de dónde? te habla Otacilio William hola Otacilio adelante yo quiero dar una opinión acerca del tema que están tratando délele para adelante que esto es suyo explícalo mira ahora en la actualidad fruto de la de la pandemia y de que todos los países han estado cerrados en diferentes momentos y desde China al abrirse otra vez a pintura otra vez el asunto de la pandemia ahí ha habido una gran demanda y como no había importación a los diferentes países eso creó una ECAT que se está reflejando en estos momentos en todos los renglones habido y por haber por ejemplo por ejemplo el incremento de los contenedores de China antes costaba entre 2.000 y 2.500 dólares en la actualidad trae un contenedor de China solamente de pasaje cuesta y flete 10.000 dólares ¿cuánto? y todo 10.000 dólares entonces eso es que agrega la necesidad que uno trae que uno trae dentro y no solamente está subiendo en los próximos días va a seguir subiendo y va a seguir subiendo aparte de de alguna falta de control que tiene el gobierno pero la situación es básicamente de origen internacional eso se va a reflejar en todos los en todos los sectores y nosotros los productores si nos suben el costo de la materia prima necesariamente tenemos que aumentar el precio del producto porque o lo contrario o lo aumentamos o desaparecemos ¿cuál es su sector? es importante su llamada me ha interesado porque tiene conocimiento en base a su realidad ¿cuál es el sector que usted de la industria se dedica? nosotros nos dedicamos al área de los productos químicos que tienen que ver con los detergentes de jabones de la excelente categoría shampoo y detergente por ejemplo una tonelada de tapón que es lo que se utiliza para para hacer jabones costaba hace dos meses atrás mil dólares ahora cuesta mil seiscientos cuarenta dólares nosotros compramos una gel y lo tuvimos con un total a mil seiscientos cuarenta dólares imagínate si antes nosotros veníamos un galón de jabón por ciento ochentos diez pesos súmale ahora que debemos tener un incremento de alrededor de un ochenta por ciento en la materia prima y no hay en el mercado si nadie tiene porque la gente lo o sea escasez y aumenta los contadores que no producen lo hace que se agachan cuando los precios suben para esperar que otra vez voy a bajar pero nosotros que producimos tenemos que obligados hacer la compra porque si no dejamos las industrias se paralizan hay que buscar alternativas ante la situación porque hay cosas que no controlamos y las alternativas son si usted no puede comer pan coma guineito Manuel Ortiz dice que la materia prima de los materiales de tapicería dice él que la materia prima de los materiales de tapicería han subido un cincuenta por ciento vamos a hacer una cosa que la corcha ha subido cuarenta por ciento vamos a hacer una cosa vamos a pedirle a todos nuestros televidentes que si tienen información sobre todo lo que fabrican construyen yo quiero ir un panadero la gente ligada al empresariado que nos ve que nos diga si la materia prima de su producto ha aumentado y en cuanto vamos a ver si nosotros hacemos el carceo de como han ido los aumentos otra llamada ya tenemos los tapiceros otra llamada si ya tenemos los tapiceros ya hablaron la gente de la de la química de detergente adelante buenos días tenemos otra llamada adelante buenos días buenos días si adelante quien nos habla de donde nos habla es un agrónomo de clara data si lo que le pasó al gobierno fue que desarticuló el sector agropecuario todos por ejemplo aquí en el Francisco de Marco todos los técnicos que sabían de producción lo lo trasladaron o lo cancelaron y tuvieron gente ahí que prácticamente son botellas y no están haciendo nada si que no saben el incluir que se mueve por ejemplo yo conozco casos de personas de productores que han dejado de producir por ejemplo plátanos porque no pueden penetrar a un camino y el gobierno anterior dejó mucho equipo otra cosa que ha influido en el sector en el sector agropecuario por ejemplo en la producción de plátanos que han puesto gente el ministro de agricultura si usted es abogado tiene que ponerlo en la procuraduría si usted es agrónomo tiene que poner un agrónomo en el ministerio de agricultura ahí había una persona que prácticamente tenía una política y tenía muchos sectores de esos productores controlados que cuando se está cruzando un río como decía Balaguer hay que dejar hay que no se puede cambiar de caballo entonces sectores críticos como la producción agrícola como la medicina como la economía había que dejar esa gente ahí quieta hasta que las cosas se estabilizaran porque estamos dentro de la pandemia yo soy productor de plata me piden yo voy a comprar un saco de abono que costaba 1150 triple 15 yo voy a puchar plata cuesta 1650 si mira como tú puedes producir con una sin razón aparente como dicen porque el dólar se ha mantenido a su precio entonces en ese aspecto el gobierno no 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 la opiere con bola tengo un amigo tengo un amigo que era ganadero cogió su finca vendió el ganado y con mucho entusiasmo el año pasado comenzó a sembrar plátano el miércoles nos juntamos en oficina y me dijo no lo mocheto imagínate eso no me está dejando nada pero los problemas y preguntarle al amigo yo quiero porque él dice que no había que cambiar que había que dejar la gente que estaban que no se cambia de caballo pero porque él dice eso no no él decía hizo la comparación cuando Balaguer y que había que tener en cuenta que los que son abogados deben trabajar en la justicia y en procuraduría que parece ser que hay una persona que no es agrónomo y está dirigiendo la producción nacional quien no conoce el sector porque lo mismo pasó con Amir cuando fue ministro de de agricultura vamos a la vamos a la